Los dueños de la casa, por Iván Rincón Espriu. Quieren hacer las paces en la lucha de clases, que nos asimilemos al sistema social, que arrojemos los remos, al agua y nos dejemos, llevar por la corriente, que todo criminal archive su expediente como punto final. Quieren que te acostumbres a ver siempre sus cumbres desde abajo y de lejos, con tu clase al nivel de las alcantarillas, la clase de pendejos que acuñan en troquel y vive de rodillas. Quieren que te adocenes con rutinas perennes de la mediocridad, para que te conformes y te creas a gusto con el reparto injusto de la desigualdad, las fortunas enormes y los falsos informes de vuestra majestad. Quieren que siempre pierdas, que vivas de sus mierdas, miasmas y porquerías, si acaso eso es vivir y no es más bien morir todos los pinches días y sus noches tardías como un triste fakir. Los dueños de la casa quieren que seas masa, pero no cerebral, sino turba en el radio más allá del estadio y el fanático umbral, en torno del fútbol, masa consumidora de la televisora que transmita su gol. Quieren que te acostumbres a confundir herrumbres con diamantes en bruto, como si fueras tú, su bruto y diminuto, minero más herrero que por miedo y dinero los trata de tabú. Quieren que te declares un esclavo contento, como tus similares, que influyas en tus pares, en su discernimiento, contagiando la risa, tu alegre menoscabo y el agradecimiento con actitud sumisa por el trabajo esclavo. Quieren aborregarte, que vuelvas al rebaño, que sigas al pastor, castrarte parte a parte, que aceptes el regaño luego de trasquilarte, que bajes un peldaño, ganar con tu sudor. Quieren que te resignes al dominio de insignes figuras en tu vida, seres que no conoces ni siquiera por voces dentro de su guarida, pero deciden todo, vida y muerte del mundo, que ordenan a su modo y en secreto profundo. Quieren que te acostumbres a ver siempre sus cumbres desde abajo y de lejos, con las alcantarillas al nivel de tu clase, la clase de pendejos que vive de rodillas, si acaso vive y hace. Quieren que te persignes en vez de que te indignes y optes por rebelarte, contra la inequidad, y erijas en baluarte, bandera y estandarte la propia dignidad, pues la guerra es un arte, podrías enterarte y hacerlo realidad. Gracias. 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 Gracias.